Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros nos acabamos de levantar, son las 7. Ya los niños se están preparando para la escuela. No me quería levantar. Ahorita las veo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ajá! Te encontré. Es una nueva camita de pequeño. ¡Tú qué, mamacita! ¡Tú qué, bechosa! ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal dormiste? Porque están ya comiéndose su cereal. Bueno, voy a ver aquí la cámara. No tapaste bien la leche, Angie. ¡Más, tú le pones en la tapadera! Cuando uno se sirve leche, tienes que taparla luego, luego. Ok. Excuse me. Ay, piérenme aquí, lo voy a poner. Quedó un poquito más alto. Ven, Angie, sus trencitas. A ver, Angie. ¿Qué le hizo su mamá boca? ¡Qué bonita! Ya están todos. Los papás nos trajeron birria, que es de Jiquilpan, Michoacán, de un lugar que se llama Los Cano. Y bueno, ahorita la voy a calentar. La traen bien empaquetadita. Y aquí hay bolillo para los chongos de José. Estos son los chongos. Estos. Que es como... Es un postre que hacen en... En Zamora. Son chongos zamoranos. Es como un postre. Es algo bien dulcecito. Sí, está rico. Pero me voy a servir mi cafecito en esta ollita. Y este para colar... O colar... El café. El café es de este, que es de Legal. Este. Legal. Mexicano. Le gusta mucho a José. Y le encargo a mi mamá. Oopsy. Oopsy. Garage. Door. Oopsy. Ven que rico Voy a hacer Un arroz rojo Es que tiene que ponerlos aquí Escurrir Nomás deje estar con lo de ahí No Ya está la comida Torta de huevo en chile Sopita Bueno José ahorita fue a hacer un trabajo aquí A una casa de aquí cerca Y ahorita le voy a llevar Lonche Hicimos tres Uno para mi papá porque fue a acompañarlo Uno para mi cuñado Y uno para José Así que aquí llevamos los tres platos Y les voy a llevar rápido Para que desayunen Y pues sí Ahorita las veo El trabajo de José Princess Princess Andra poniendo esa cocina José echándole Tisnadasos a la Trabajada Anda acomodando una Cocina Oye está quedando bonita La casita ¿Verdad? No No hay nadie Ve y no hay nadie allá No creo No creo No creo que sí Ah Ah Qué bonito Ah Tiene muchos cuartos Uy sí Yo fuera feliz Mire para las lavadoras El cuartito Tiene tres recámaras Un baño Máster Qué padre Y el closet de mis sueños Wow Qué bonito Voy por los niños A la escuela Y traigo el carro De José No me gusta mucho manejarlo Se me hace incómodo Pero como él anda trabajando Se llevó mi camioneta Porque tenía que poner Varias cosas Y bueno No se llevó la del trabajo Si no se llevó la mía Y bueno Yo traigo su Yo traigo su Su carro Y pues ya están arreglando El internet Ahorita ya Lo están arreglando Y me da mucha risa Porque mi mamá Le da Porque mi mamá Le da miedo De estar ahí Con el técnico Y es Es un muchacho Pero mi mamá No te tardes Y me puedo salir Para afuera No, no, no Me voy a hacer algo Le digo Qué bárbara Y voy aquí Por los niños Aquí a la esquina Así es de que Pues ahorita Las veo José anda haciendo Una palita Para El caso Que le trajo Mi papá Para menear Sí Le voy a planchar El pelo A mi mamá Porque lo trae Mira cómo le queda Que lo tiene largo Qué bonito le quedó El cabello Bien planchadito Tiene bien mucho pelo Y bien sano Bien bonito Bien bonito que se le ve Ahorita nos estamos arreglando Ya me peiné Me estoy dando Una maquilladita Este Porque vamos a salir Nada más que no encuentro Mi rimel No sé dónde lo dejé Bueno ya me arreglé Me puse este abrigo Este Me puse Unas botas A ver Más o menos Para que vean No se alcanza a ver Muy bien Estas tienen Las botitas Vamos a lavar El carro Y aquí Vienen un montón De cositas Está bien curiosita Esta tienda Sí Mira ya luego Para poner en el porche Sigue unas lamparillas De esas Y las vemos Por ahí No vale Así colgadillas Así como Tiene que unirse Agárrenlas de París Pero ya lo que veamos Ahí van a todas En una yaga Porque aquí Mira aquí 59 Ay Dios Yo voy a gastar 59 En una yaga En una yaga En una yaga Oh sí Este para Poner un cepillo De lente Ya está Ya está Pero agarraré Este Está bien curioso De esas del terror Dale vuelta No Pero sale solo Mira No hombre Donde sale el ganchito El changuito Donde sale el ganchito El ganchito Yo El changuito A ver La pelita Sí está bonita Y luego se pone Para que no se te caiga Mira Para las croquetas La foto Tiene cara de perro Y cara de muchacho Mira Cara de perro Ve Mira Que hay para hombre Mira Ve 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 Mike con Jackson Perrito Pero ir al baño Pero ir al baño Ay déjame acomodo Mi mamá muy guapa Con su pelo Vamos a Manteca Manteca Una de esas Para la fundista Ir a Cucar No Y cuesta bien barato Yo lo agarré Y me salen como en 14 dólares El cine 25 Ándale Cabrón Nunca en sombrero Venimos a comer Aquí a un restaurante Bueno Venimos aquí Al Tato Acá está Peque José fue Que tal ¿Están buenos? Están muy buenos Esos son los que yo hago Tienen buen sabor Quieren probar los camarones Que chile No lo acababa Ándale Mija Mónense Ay 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 Que Dios nos agarra Con besado Las fajitas Chiquísimas ¿Qué? Las fajitas Venimos aquí A caminar A la vez Ya salimos de comer Mira los obroles Angie Mira Para ti Está feo A mí sí me gusta Yo tengo uno No me ponéis el mío Doblado con los pantalones ¿Cómo se ve? Pero quítese pues el abrigo De abajo Pero ahorita me la voy a poner Con el abrigo ¿Eh? Nomás me lo voy a quitar Para medir Pues para medírselo Porque no se lo puede Ni abrochar El pego Ay Tengo cuenta que me Mata en 100 mil suéter Ay Cusa como 40 dólares Yo creo Bien Ahora sí Porque se veía Que no podían Acomodárselo Su pelazo ¿Le ayudo o qué? Así le queda Y luego Lo puede abrochar Como para que se le Haga más cintura Ey Esa está muy bien ¿Qué tal la siente calientita? Acá Aquí mi mamá ya va estrenando Abrigo De mink De mink Bien calientito Porque traía frío Y no aguanta mucho el frío Pero sí José También Y mi papá también ¿Qué le hace? Esta está bien calientita ¿Sí? Es que esa es de plumas Bueno Ay Está bonita Nah Si ese fue plan con maña Para la siguiente Me traigo No me traigo nada Oye Esa se le ve bien Ay 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 Si muela Ay Que vanidosa ¿Qué tal la siente calientita? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba ya en el parque donde fuimos, que pasabas por debajo. No se alcanza a ver bien porque está... A ver acá. Ahí está. No traigo coras. Andan los niños tirándole a las cositas verdes. Peque no vayas a olvidar tus suéteres. Polito, mirá. Andan pipiando. Oh, está bien, güey. Oh, está bien. Prefiero esa. Mira, traen una camita. Ay, qué bonita. Mira, para cuando van a la sierra. También mucha gente que va a la playa, trae unas de estas. Háganse para acá. Los asadores. Los elevadores. Los elevadores. La carne de burro no es transparente. La gente se duerme aquí bien a gusto. Hasta la gente se queda dormida. Pero ahorita ya una foto no sale bonita. No, ya no se ve. Ya nos vamos después de dar una buena caminada. Mi mamá se viene echando su firula. ¿Su cigarrín? Su firulais. Enseña a ver cómo se fuma. Sí, eso pasa a veces cuando sucede. Ya llegamos a la casa. Ya cansado de tanto caminar. Ahorita me voy a quitar esta ropa, a ponerme cómoda. No puedo así para descansar. Ahorita las veo. Pero ya me di mi bañadita. La bañada. Ya todas se bañan. Mi mamá también ya anda bañada. Hola. Hola. Gracias por ver el video